Seguimos en el contexto festivo del 181 aniversario de la cuna y capital del folclore nicaragüense Masaya. Sin duda alguna, una de las expresiones culturales más representativas de la tierra que me vio nacer es el toro venado, que forma parte de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo Doctor. Hoy por esa razón me complace presentarles virtualmente a un amigo, quien además constituye parte de la junta directiva del toro venado de nuestra ciudad. Y él nos va a brindar mayores detalles acerca de lo último que se ha estado hablando de esta maravillosa expresión que forma parte de la idiosincrasia del pueblo nicaragüense. René González, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este tributo que estamos realizando desde los estudios de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, porque hace 181 años la leal Villa de San Fernando fue elevada a la categoría de ciudad. Y es por esa razón que desde que iniciamos este show matutino han estado visualizando, a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, las presentaciones de los artistas originarios de Masaya. Ahora es el momento de establecer comunicación vía Skype con nuestro estimado amigo René González. ¡Viva Masaya, René! ¡Que viva Osma y que viva San Jerónimo! Buenos días y muchas gracias a Voz y al Canal 14 Voz TV, el canal de los nicaragüenses. En este 181 aniversario de haber sido elevada a la ciudad de Masaya con el rango de ciudad, y desde algún solar aquí en Monimbó, me acompaña ahí atrás una deidad, una princesa indígena monimboseña que esta mañana ha querido florecer desde un chote de flor de sacuanjoche. Quería compartirles que el pasado sábado, en algún lugar de Monimbó, nos reunimos los miembros del Consejo de Ancianos, o Huehuetsins, los miembros del Consejo Superior, o Huehuets, y además los jóvenes mayordomo del Toro Venado y mayordomo de los Auisotes. A mí me correspondió representar al mayordomo del Toro Venado. Previa a esta reunión, hicimos una consulta con diferentes autoridades de Monimbó y de la ciudad de Masaya. En primer lugar, visitamos las autoridades eclesiásticas y solicitamos los consejos de San Jerónimo Doctor y del cura párroco de la parroquia de San Jerónimo. También consultamos con los miembros prominentes del Consejo de Ancianos de Monimbó, obviamente con los pequeños comerciantes del mercado de Masaya, que son los que por casi 60 años han mantenido viva esta tradición, con representantes de las Cámaras de Comercio y de la sociedad civil, para auscultar cuál era su sugerencia en relación al Toro Venado este año. Nos reunimos y la decisión fue comunicada ayer públicamente, mediante un comunicado suscrito por el Huehuetsin Secretario del Gran Toro Venado del Pueblo, en donde decimos que una vez más, como consecuencia de la pandemia que nos ha azotado y atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, este año el gran Toro Venado del Pueblo y a Huizotes, lamentablemente no va a salir ni bailar ni brincar con aquel pasito que bailamos hace tres años, un pasito para adelante, un pasito para atrás y un brincadito. Entonces, con mucho pesar, quería comunicar a nombre de la gran cofradía del Toro Venado del Pueblo y a Huizotes, que este año observaremos la festividad en honor a San Jerónimo, doctor, en silencio, en penitencia y en meditación, acompañando a nuestras autoridades religiosas. Por lo tanto, mi estimado René, ya es oficial, el Gran Toro Venado del Pueblo no realizará su tradicional recorrido en el año 2020. Así es, y es una verdadera lástima porque estamos en la víspera del 60 aniversario del Gran Toro Venado del Pueblo, que salió por primera vez a las calles de Monimbó y Masaya en octubre de 1961, impulsado por esos dos grandes folcloristas monimboseños, Elías e Israel Rodríguez. Así que será el próximo año que con bombos, platillos, con pitos, pitoretas, tambores y marimbas, y hasta el juzgo antiguo de Monimbó, que estaremos brincando nuevamente en las calles de Monimbó y Masaya en celebración de nuestro 60 aniversario de fundación. Y que viva Masaya y que viva San Jerónimo, doctor. Que viva René, debo hacerte una confesión en el contexto del 181 aniversario de la ciudad de Masaya. Me encantó verte hace tres años inmerso en la cultura de esta bellísima cuna y capital del folclor nicaragüense. ¿Qué significado tiene para vos la ciudad de las flores y el Gran Toro Venado del Pueblo? Bueno, es que definitivamente Masaya, la ciudad de las flores y obviamente Monimbó, es el símbolo de la irrestricta libertad, la libertad que el pueblo de Nicaragua, que el pueblo de Monimbó, que el pueblo de Masaya, ha venido clamando desde nuestros orígenes, que en este mes de la patria celebramos, honramos y seguimos en esa búsqueda permanente por la libertad. Y en un segundo plano, esto también evoca en mí las tradiciones culturales, históricas, folclóricas, tradicionales de nuestra gran raza nicaragüense. Y Masaya definitivamente es cuna de la libertad y cuna de nuestra raza indígena nicaragüense. René, de manera personal, ¿qué es lo que más te gusta de la leal Villa de San Fernando, hoy ciudad de Masaya? Bueno, esa devoción a San Jerónimo Doctor, milagrosísimo, que ha curado a muchísima gente, incluyendo a mí, sin medicinas, y eso ya hablaremos de otro día, porque soy sobreviviente del COVID. Y pues ese fue el motivo principal de mi visita la semana pasada a la parroquia San Jerónimo. Quisiera agradecer muchísimo al cura párroco de dicha iglesia, el prepítero Juan José Espinosa, por la amabilidad de haberme permitido ingresar a la parroquia y orar a los pies de nuestro San Jerónimo, y luego recibir la bendición de parte del padre Espinosa. Es muy agradecido y muchas gracias a Vox y a Canal 14 por esta entrevista, este tiempo que nos han dado a la gran copopradía del torovenado del pueblo y a Huizotes, y esperamos que el próximo año, con bombos, platillos, pipitos, matracas, marimbas y jucos, nos acompañen a brincar para honrar a San Jerónimo y para honrar la libertad de nuestro país. René, una vez más, gracias en nombre de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense, y despedimos esta entrevista folclórica con el grito infaltable en la ciudad festiva. ¡Viva Tatachombo! ¡Que viva! ¡Que viva Tatachombo! Y nos vemos allá. Gracias a nuestro buen amigo René González, quien ahora funge como mayordomo del gran torovenado del pueblo, una de las principales expresiones culturales que identifican a la ciudad de Masaya en todo el mundo. De esta manera haremos un breve corte comercial, pero cuando regresemos, seguiremos disfrutando el orgullo nicaragüense que llega desde la cuna y capital del folclor nicaragüense, Masaya, porque hoy está de fiesta. ¡Ya volvemos!